Cuando usted adquirió un plan de voz y datos con una empresa de telefonía celular, leyó todo su contrato, lo más seguro es que no lo hizo porque es muy extenso y además en letra diminuta. Por eso la Comisión Reguladora de Comunicaciones pondrá en cintura a los operadores y en vivo vamos a ir con Juliana Moncada para saber de qué se trata. Juan Diego, buenas tardes. Pues a partir de diciembre los contratos de celular tendrán solo una hoja. Además las cláusulas serán muy fáciles de leer y sencillas de comprender y se tardará máximo 15 minutos en leer todo su contrato. Esto será a partir del mes de diciembre. ¿Es usted de los usuarios que no sabe qué firmó cuando adquirió un plan de celular con algún operador porque simplemente no leyó completo su contrato? Nunca porque uno nunca pide cómo es el contrato ni nada, uno firma y ya. No, la verdad no. Uno no tiende a leer esas cosas. ¿Por qué? La pereza, firme ya, sí, porque igual como ya se le explicaron a uno, entonces no firma todo, no lee todo. Así son los contratos actuales de los operadores del país. Comprobamos que en su mayoría son ilegibles, por su letra diminuta, muy densos para comprender y de una extensión que supera en algunos casos las 20 páginas. La información es demasiado compleja. Nosotros si tuviéramos que elegir un contrato no podríamos en este momento decir que hay un proveedor que tiene un contrato ideal. Por eso la Comisión Reguladora de Comunicaciones, CRC, va a exigir a estos operadores un contrato de solo una hoja con dos caras. Así el usuario tardará máximo 15 minutos en leerlo. Hemos sacado los elementos esenciales, cuál es el servicio, cuál es el precio que se pagaría por este, los servicios adicionales que básicamente están asociados a romer internacional, contenidos y aplicaciones, condiciones generales de calidad. Las cláusulas serán redactadas de manera sencilla para que cualquier persona, sin importar su nivel de educación, comprenda qué está adquiriendo. Actualmente es tan complejo de leer estos contratos por la letra tan diminuta que vienen en estos contratos que los funcionarios de la Comisión Reguladora de Comunicaciones hicieron el ejercicio y se tardaron 7 horas de leer todo el contrato y comprenderlo. Información desde el norte de Bogotá, Juliana Moncada, en Noticias Caracol.